En la parte final amigos, contarles que este sábado en Guayaquil se va a realizar la segunda fecha del Campeonato Nacional de Ciclismo de Modalidad Croft Country, evento que definirá a los deportistas para los Juegos Panamericanos. Alberto González se encuentra en el primer lugar. Con esta nota nos despedimos, los dejamos en la parte final de Telerama Noticias. Buenas tardes. Este sábado en Guayaquil, a partir de las 9 horas, se realiza la segunda fecha del Campeonato Nacional de Ciclismo de Montaña, clasificatorio a los Juegos Panamericanos. Allí se definen los grupos para participar en esta cita internacional. Alberto González se encuentra en la primera ubicación. Tiene más o menos unos 5 kilómetros. Y la pista había conocido hace unos 3 años, pero debe tener algunas variantes. ¿Es significativa esta clasificación a Juegos, participar de esta cita? Sí, claro, bastante. Juegos Panamericanos es lo más importante que hay para el país y para nosotros también. Destaca el nivel de los rivales, especialmente de la provincia de la Soy, para esta competencia. La primera que fue aquí gané y, bueno, es un paso bastante grande que se dio para la clasificación. ¿Nivel importante el de competencia que se viene? Sí, hay bastantes corredores fuertes. Además que hay que cuidarse mucho porque el hecho de que sea a nivel del marro puede afectar un poco el calor y eso. En Damas, Alexandra Serrano es favorita para llegar a Juegos Panamericanos. Hugo Mogrovejo, Omas Deportes.